Bienvenidos a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Soy Lawmore y hoy quería decirles que podemos conseguir este pico del pasado de Fortnite completamente gratis en la Playstation Store o la tienda de la Play, como quieren decirle, escriben tan solo Fortnite y abajo de todo aparecerá el pico del pasado, del capítulo 1 ponen reservar y eso es todo, nos lo estarán entregando el 5 de noviembre